La periodista Lucía Pineda, conocida por todos los nicaragüenses como una comunicadora vehemente y tesonera, fue detenida a finales de diciembre del 2018. Las razones aún siguen sin comprenderse. Todavía me lo sigo preguntando el por qué, pero a Daniel Ortega, la explicación que uno ve así, parece que le incomodaba todo lo que informaba 100% Noticias. Desde que las manifestaciones se intensificaron, el canal 100% Noticias tomó una línea dura contra el gobierno de Ortega. Criticaban y les pedían que no reprimieran a las personas que se manifestaban en las calles. Poco en la persona periodística se había reducido, teníamos mucho trabajo. Hacíamos el trabajo tal vez de dos personas más, teníamos una enorme recarga laboral. ¿Cuál es el objetivo de la presencia de ustedes aquí? Cerca de 100% Noticias. El equipo de 100% Noticias tuvo que irse a vivir al canal debido a las presiones contra su vida de los mismos grupos afines del presidente Ortega. La noche del 28 de diciembre, mientras informaban, ocurrió lo impensado. Antimotines aquí en 100% Noticias, por favor ayúdenos a tuitear. Esto es una emergencia, se quieren llevar presos a nuestro director Miguel Mora, injustificadamente. Eso es, nosotros reprendemos, cancelamos todos estos actos de maldad. Llamamos, la presencia de Jehová está en este lugar. Jehová de los ejércitos está con nosotros, con 100% Noticias, con nuestro director Miguel Mora, con toda la dirección. Mira, cuando ya me están poniendo las bridas plásticas, que fue allá en las afueras del canal, entonces yo elevé los ojos al cielo, vi la luna por última vez y le digo, Señor, y lo digo en voz alta, Señor, perdonalos. Y seguro que me escuchó el policía que me estaba poniendo las bridas, ¿ya? Señor, perdonalos. Y cuando me montan en la patrulla, está Verónica llorando, esta es una hermana que había llegado a orar por nosotros ese día. Y yo iba en silencio, yo le decía a Verónica, tranquila, Verónica, confiemos, confiemos en Dios. Luego de ese momento fue remitida de inmediato a la cárcel, donde empezó un calvario sin una sola justificación. Esa parte, ¿verdad?, de la incomodidad, de que estás defecando la mano, dos semanas. Pero su actitud durante la prueba era inclaudicable. No dudaba que Dios haría algo. Pero yo me concentré en la parte espiritual. O sea, aquí Dios es nuestra fuerza, Dios, dame fuerza, dame paciencia. Pues yo tengo una característica, yo soy paciente, pero le pedía más paciencia al Señor. No sabía yo cuánto iba a durar. Yo le dije, yo no te voy a renegar, Señor, que estoy en esta situación. Los días pasaron y las posibilidades de salir eran cada vez menos. La justicia de Nicaragua estaba decidida a llevar a estos periodistas hasta las últimas consecuencias. Es una de las visitas que me hizo mi hermana. Yo le dije que escribiera en Facebook, que llamara a orar por la nulidad de su juicio y la libertad de los presos, presas políticas y de Miguel Mori y Lucía Pineda. Los meses eran largos y las noticias no llegaban. Cada vez que tocaba realizar la audiencia preliminar, era suspendida sin ninguna justificación. En ese proceso, Lucía se tomaba más fuerte de Dios. Y sentí una sed de Dios, una sed increíble que yo no la había sentido antes. Y yo cantaba todos los días, Cristo rompe las cadenas. Eso sí es lo que me escuchaban bastante y era como 20 veces al día. Claro, en mis cultos, que era como de una hora, era alabanza, alabanza. Entonces, eran tres horas de alabanza al día. Y siempre decía, como 20 veces al día, en el nombre de Jesucristo vamos a salir en libertad y la gloria para Dios. Vamos a estar libres y que Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y se van a abrir estos portones, se van a botar muros. Lucía Pineda no tiene familia en Nicaragua, solamente a un primo. Su mamá, hermanos y tíos vivían en Costa Rica. Ella les pedía que no le visitaran porque tenía temor que algo mayor les pudiera pasar. Había un día que estaba dormida en la colchoneta, yo la ponía en el suelo. Hace una semana estuve muy aturdida y sentía como una presencia muy pesada. Como que estás durmiendo y sentís que alguien te quiere como tocar para hacerte mal. Y entonces yo a eso le hago fuego, me despierto y digo, o sea, reprendo cualquier espíritu que me quiera traumatizar. Luego de la presión internacional y como un acto de alivianar la crisis sociopolítica, el gobierno increíblemente accedió a dar una amnistía a los presos políticos. Dios hizo el milagro, pero ahora sigue una decisión difícil, regresar a Nicaragua o quedarse en Costa Rica mientras la crisis termina. Esto es una batalla espiritual y Dios la va a ganar, Dios la está ganando esa batalla espiritual para transformar a Nicaragua. Ella espera poder ejercer el periodismo libremente de nuevo en Nicaragua, aunque aún las condiciones de su futuro no estén tan claras. Informó Jonathan Villarreal, Mundo Cristiano. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.